Una feria de goles brindaron los conjuntos del Atlético Morelia y el Club América de los 80s y 90s en un partido retro. Fue el reencuentro de grandes leyendas de fútbol nacional ante un pletórico Estadio Venustiano Carranza que guarda las mejores hazañas del equipo de los Canarios, como lo fue el ascenso al máximo circuito en julio de 1981. 34 años después, el balón volvió a tocar las redes del Estadio Olímpico y fue la América quien tomó ventaja con un zapatazo de Gonzalo Parfán desde fuera del área que nada pudo hacer Joaquín Martínez guardameta de Morelia. Ante la desventaja, los purépechas se fueron con todo y cinco minutos antes de concluir el final del primer tiempo, un centro al área fue conectado de palomita por Alejandro Leiva que empató el juego. Ya en el descanso, jugadores de ambas escuadras atendieron a la prensa, saludaron a la gente y animaron más la fiesta que disfrutaban miles de aficionados de piel amarilla. Para el segundo lapso, Leiva desbordó por la banda izquierda y filtró por el fantasma Figueroa, gran referente del club que definió Cruzado como en sus mejores tiempos, dando la vuelta al marcador 2 por 1 para los locales. Sin embargo, las águilas no bajaron los brazos, por el contrario, Alvin Mendoza empató el encuentro al minuto 19 del segundo tiempo. Un minuto después, Gonzalo Parfán marcó su doblete para tomar nuevamente la ventaja de 3 por 2. El encuentro vivía sus mejores emociones y con impresionante chilena, el número 81, Alejandro Leiva nuevamente, empataba el cotejo y celebraba con su porra, la locura 81. El encuentro concluyó con empate a 3 y todo se definiría en la tanda de los penales. Ya en muerte súbita, falló su tiro Daniel Bustamá. Y los hoy monarcas Morelia perdían 6 a 5. De este modo, el Club América, en manos de su arquero Adrián Chávez, levantó la copa que registraba el evento que miles de personas disfrutaron. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.